Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos sean una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me pidieron que analizara este canal que se llama la guía de las vitaminas y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de la guía de las vitaminas espero que tengan la oportunidad de ir a este interesante canal que vean su contenido y seguramente se van a suscribir recuerden que la razón de ser de este canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? es que conozcan a nuevos creadores de contenido nuevos canales que los apoyemos suscribiéndonos a ellos también que les sirva de motivación para que ustedes creen su propio contenido y si ya lo tienen su canal que no lo abandonen entonces vamos a comenzar con el análisis yo por mi parte me voy a suscribir a este canal espero que también ustedes tengan la oportunidad de ir ver su contenido y que se suscriban vamos a iniciar con el análisis recuerden que se divide principalmente en cuatro secciones la primera de ellas es conocer qué tan activo se encuentra el canal la segunda cómo comenzó y la tercera cuáles son sus vídeos más populares y finalmente hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto están ganando al día de hoy estos youtubers aquí podemos apreciar que su vídeo más reciente lo acaba de subir hace 19 horas y ya tiene más de 45 mil visualizaciones se llama 15 señales tempranas de esclerosis múltiple su segundo vídeo más reciente lo subió hace dos días también con este mismo vídeo hace dos días su segundo vídeo se llama señales de triglicéridos altos en mujeres y su tercer vídeo más reciente se llama 7 señales que tienes mala circulación su cuarto vídeo más reciente 6 increíbles usos de la pomada de la campana con más de 39 mil visualizaciones y lo subió hace tres días y su quinto vídeo más reciente se llama 15 malos hábitos que dañan tu digestión y colon con más de 39 mil hace cuatro días aquí podemos apreciar claramente que está subiendo en promedio un vídeo todos y cada uno de los días aquí también podemos apreciar cómo comenzó este canal este canal apenas comenzó hace tres años la verdad que le está yendo bastante bien su primer vídeo se llama toma esta bebida de limón y aceite de oliva en ayunas con más de 14 mil visualizaciones su segundo vídeo que subió se llama té de cúrcuma para la tiroides y bajar de peso con más de 22 mil también lo subió hace tres años su tercer vídeo se llama igual té de cúrcuma para adelgazar su cuarto vídeo se llama cómo usar la cúrcuma y su quinto vídeo crema antiinflamatoria de cúrcuma con más de 8 mil visualizaciones y también lo subió hace tres años aquí podemos apreciar que este canal comenzó a subir su contenido de manera general hace tres años ahora vamos a conocer cuáles son los vídeos más populares de este canal aquí podemos apreciar que su canal más bien su vídeo más popular se llama 10 hábitos que dañan tus riñones con más de 10 millones de visualizaciones y lo subió hace dos años su segundo vídeo más popular se llama por qué si bebes agua de jengibre todos los días con más de 7.7 millones de visualizaciones 7.3 perdón su tercer vídeo más popular 13 alimentos ricos en colágeno con 5.1 millón su cuarto vídeo más popular 7 señales que tienes prediabetes con más de 3.3 millones y su quinto vídeo más popular por qué si bebes agua de cúrcuma todos los días con 3.3 millones hace dos años así es como hemos acabado de analizar este interesante canal los invito a mis queridos amigos que vayan vean su contenido y como vieron está bastante interesante de manera general ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este canal antes que nada les quiero recordar que la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de social play aquí podemos apreciar mis queridos amigos que la guía de las vitaminas al día de hoy tiene 800 vídeos en su canal tiene 1.6 millones de suscriptores tiene más de 174 millones de reproducciones el tipo de canal es como y se creó el 2 de marzo del 2018 quiere decir que apenas hace tiene un poco más de 3 años que se creó el canal pero que comenzó a subir vídeos tiene 3 años aquí también podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en el periodo más reciente se han incrementado en un 20% y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 60 mil personas la verdad que es un número bastante interesante de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo en el último periodo se han incrementado el número de visualizaciones en un 34.4% y al día de hoy superan en sólo 30 días más de 9.4 millones de visualizaciones vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer cuánto está ganando este canal al día de hoy sin antes invitarlos a que me apoyen a llegar a los 100 mil suscriptores al día de hoy tengo 26 mil 600 espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes que me apoyen a llegar a mi meta que son 100 mil suscriptores al mismo tiempo los invito a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 750 vídeos en youtube especialmente para ti te invito a que veas mi contenido si no está el análisis de tu youtuber favorito te invito a que me lo hagas saber por medio de un comentario que me lo dejes como una recomendación para que hagamos el vídeo próximamente al mismo tiempo te invito a que me apoyes en mi página de facebook para poder visitarme en mi página de facebook basta con que ingreses al portal principal de aquí de mi canal que le des clic en el botón derecho donde tiene el icono de facebook que le des clic y automáticamente te va a mandar a mi página de facebook que es esta cuánto gana mi youtuber favorito te quiero invitar a que la conozcas a que la sigas que me sigas que me ayudes a llegar a los 10 mil seguidores al mismo tiempo que me apoyes viendo mi demás contenido al día de hoy en facebook tengo aproximadamente 700 vídeos disponibles especialmente para todos y cada uno de ustedes al mismo tiempo los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieran que analicemos aquí en mi canal vamos a proceder a conocer cuánto está ganando aproximadamente este canal según mis cálculos recuerden mis queridos amigos que es mera especulación para ello vamos a tomar como base el número total de millones de visualizaciones que en esta ocasión son 9 millones 495 mil visualizaciones en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos amigos que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 9 mil 495 lo vamos a dividir nuevamente entre dos tomando en consideración que de los 800 vídeos que tiene este canal al día de hoy solamente se estén monetizando la mitad es por ello que se tiene que dividir entre dos y nos da un total de 4747 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 3.5 dólares lo cual quiere decir que según mis cálculos estaría ganando alrededor de 16.616 dólares al mes por tener más de 9.4 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones y que veamos que no se sale de la realidad aquí nos dice el mismo portal de social play que este canal con el cpm más bajo lo menos que podría ganar al mes serían 2.400 dólares y con el cpm más alto ganaría 38.000 y como nosotros le colocamos un cpm de 3.5 es por ello que nos da un total de 16.616 dólares según mis cálculos aunque recuerden mis queridos amigos que es mera especulación lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal está creado en México y es por ello que hablamos el dato final en pesos mexicanos y bueno les comento que 16.616 dólares estadounidenses en pesos mexicanos serían alrededor de 333.544 pesos con 54 centavos menos impuestos recuerden que al día de hoy todo creador de contenido estamos obligados a pagar los impuestos correspondientes por crear vídeos para youtube espero que te haya gustado este análisis si te gustó no se te olvide suscribirte a este canal dejarme algún comentario alguna recomendación darle like al vídeo activar la campanita de las notificaciones buscarme y seguirme en mi página de facebook me puedes encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito al mismo tiempo te invito a que te suscribas al canal de la guía de las vitaminas muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo